¿Qué dijo el candidato a presidente por el frente de todos? Recordemos que en las primarias obtuvo el 47% y es un candidato firme para las generales de octubre. ¿Qué dijo con respecto al dólar? Al precio de 60 pesos. Bueno, él dijo que el dólar a 60 está bien. Bueno, antes de las elecciones, un dólar 43, 46, lo que veníamos manejando en la Argentina, saltó a 63 y en algunas provincias un poco más, pero dijo que un dólar a 60 es lo correcto en este país. Sí, es un valor razonable. Eso fue lo que dijo Alberto Fernández. Si el gobierno debería implementar medidas para que no continúe subiendo, así como dije, esto vamos a reiterar palabras textuales y literales, así como dije que el dólar estaba retrasado y no se podían seguir pagando tasas disparatadas, digo que hoy tiene un valor razonable y no hay argumento para que siga aumentando. Esto fue lo que dijo Alberto Fernández con respecto al precio de la divisa norteamericana.